Desea no todo después, puede venirlo. Gracias y tiene la palabra el diputado Edwin Castro. Tengo derecho a hablar, son diputados. Gracias, gracias. Gracias, gracias señora presidenta. Gracias señora presidenta. Llamamos al diputado, guarde el orden, por favor. Usted se acercó y se anotó después que vimos la instrucción. Pedimos al diputado, por favor, haga uso de la palabra. Respeta mi derecho, señora señora presidenta. No me dijo enfrente, no me dijo usted. Si usted hubiera querido... Le pido al diputado que por favor guarde el respeto. Le pido por favor al diputado que guarde el respeto al plenario. Entonces, señora presidenta, yo creo que el día de hoy, el día de hoy, hemos venido, hemos venido... Diputado Santiago Urto, por favor, acérquese acá. Disculpenme diputado Edwin Castro. No, no. Pido que no sea irrespetuoso el señor Santiago Urto, que no es la primera vez. Que no es la primera vez, y yo no tengo la culpa que la he abandonado a la ley, por la cual fue electo. Entonces, el problema de él, se marca de último después que ya cierra la presidenta. Así que... Señor Santiago Urto, respete la directiva y respete a las mujeres. Señor diputado Urto, respete a la directiva y respete a las mujeres. ¡Respeta a las mujeres! No sea tan maricón. Venga a sentarse. Venga a sentarse, diputado. Por favor, continuemos la sesión. Gracias. Diputado Canto, por favor. Gracias, señora presidenta.